En Fechac, impulsamos la economía social y solidaria a través del acompañamiento a las personas. Para que sean dueñas de su propio destino. Y tener una economía más justa, basada en valores como dar a los demás, buscar el bien común, la solidaridad y subsidiariedad. La ayuda mutua es un valor que vivimos día a día. Como colectivo. La ayuda mutua es un valor que vivimos día con día como colectivo. Gracias a Fechac somos autónomos e independientes. Tenemos una vida buena, nos capacitamos, cooperamos entre nosotros, promovemos la democracia y tenemos compromiso con nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!